Llevamos tiempo sin hacer un vídeo de este estilo y subirlo al canal Pero la verdad es que estamos ya a finales de un año bastante complicado Un año que como digo ha sido una maldita mierda para todo el mundo el 2020 amigos Y queda nada para empezar 2021 Así que que mejor manera que acabar este año reaccionando a los mejores hackers Y también pues que manera de contaros mi experiencia en este caso con los chetos en este año de R6 Así que no me voy a entretener más chavales Ya sabéis que bueno un like o una suscripción se agradece muchísimo Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Y sobre todo dejadme abajo en los comentarios si os habéis encontrado a muchos chetos en este caso este año de R6 Y ya que estáis pues bueno contarme un poquito vuestra experiencia contra los chetos, contra los hackers este año 2020 ¿no? Así que ya no me voy a entretener más ahora sí que sí amigos pasamos con el vídeo Venga va Vale gente ya estaría por aquí bueno en este caso no estarías escuchando el vídeo más que nada porque tiene música con copyright ¿vale? Y bueno en este caso estamos viendo el cheto, el hack ¿no? Que prácticamente nos encontramos en todas las partidas y sobre todo cuando encontramos a un cheto ¿no? Que supongo y creo que será el cheto por así decirlo el hack más barato de conseguir Y el que puede conseguir todo el mundo que bueno que se hace con todo esto la verdad O el más barato lo que sea que es el tema del aimbot ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a un cheto y ese cheto lleva aimbot o lleva más velocidad de lo normal? Son hacks que como digo supongo que serán más fáciles de conseguir de lo normal Y los tiene prácticamente todo el mundo lógicamente no tiene que ver nada a esto de que todos los hackers ahora que nos encontremos O que os hayáis encontrado en el R6 tengan aimbot Que lo más seguro es que sí porque como digo yo la verdad que hay pocas veces que me he encontrado un pavo que sea cheto y que no tenga aimbot La verdad pero que puede ser perfectamente ¿sabéis? Pero bueno el hack así más habitual, el popular que utiliza todo este tipo de personas la verdad Es el tema del aimbot ¿no? Y sobre todo en el R6 ese incremento de velocidad que tiene más velocidad el pavo Y luego también está el de los colores este que le permite en este caso a este tipo de personas Diferenciar los dispositivos ¿vale? Los ADS, los bandits, los mutes, los alambres Todo ese tipo de cosas, todos los dispositivos y también a las personas ¿no? A los operadores en este caso del otro equipo les permite diferenciarlos mucho más fácil de lo normal ¿no? Es una barbaridad, muchos de vosotros estaréis ya harto de escuchar que esto es una tremenda asquerosidad Yo por eso ya ni lo nombro porque ya es que da una pereza que te cagas Porque literalmente todo el mundo dice lo mismo y esto es un asco que flipas Pero yo creo que no hace falta ni decirlo la verdad Todo el mundo que tenga dos dedos de frente sabrá de que esto puto cringe bro Da puto asco la verdad Pero bueno lo que hay, hay gente que hace este tipo de cosas También tengo que deciros una cosa y es que sobre todo lo que más me ha sorprendido He visto este vídeo antes, lo que más me ha sorprendido es como realmente es el aimbot ¿no? Que lo lleva una máquina, que lo lleva un programa Y prácticamente el pavo no tiene que hacer nada Porque literalmente en cuanto registra el programa Que el pavo está muerto, que ha caído al suelo muerto Al instante cambia la mira Al otro pavo ya esté a través de una pared En la otra punta del mapa La cambia totalmente bro Que locura tío Ha sido una pasada Yo literalmente cuando lo he visto digo wow tío Literalmente llevaba tiempo sin mirar un vídeo estos Como digo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos la verdad Porque literalmente son todos lo mismo Y me da un asco que flipas Pero me deja impactado sobre todo tío Como funciona el aimbot Y como te digo mira tío Es una locura la verdad Es que cambia al instante bro Vaya tela tío Pero bueno lo que iba diciendo 2020 Ha sido un año A ver yo creo que ha sido un año normal ¿no? Un año como todos, un año que ni para arriba ni para abajo Yo creo que tampoco han habido muchos hackers Ni han habido pocos hackers Eso sí Una cosa normal A lo que estamos acostumbrados a L6 Hay otros muchos tipos de hacks En este caso que se han visto en el juego Los más populares por así decirlo Son lo que estáis viendo en este vídeo Y son los que llevan prácticamente todo Todo Bueno todo este tipo que Toda la gente que suele hacer este tipo de cosas Lo llevan Y por ahora vamos a ver otro vídeo ¿vale? Donde vemos peonzas Que los que jueguen el Counter Strike Como digo estaréis más acostumbrados a eso que nada La verdad Porque literalmente en el Counter Solamente se utiliza gente con peonza Y besa gente con peonza Cuando ves un cheto ves a un pavo Que literalmente está haciendo la peonza En el puto juego Y bueno vamos a ver otro vídeo ¿vale? Vamos a ver otro vídeo Donde vamos a ver otro tipo de chetos y demás Donde vais a sentir Muchos de vosotros identificados Donde os lo habréis encontrado A ese tipo de gente Muchísima haciendo ese tipo de cosas Así que nada Vamos allá Lechigo Bueno como iba diciendo ¿no? En este caso la peonza Los jugadores de Counter Estaréis más acostumbrados a esto que nada Literalmente cuando jugáis Counter Y os encontráis a un cheto Prácticamente todos Aparte de que ya en Aimbot Lógico Llevan este tipo de hack ¿vale? Que es la peonza Que nosotros Los jugadores del otro equipo Lo vemos como que literalmente Está apuntando al suelo Y dando vueltas sobre sí mismo No Ellos lo ven normal Tipo ellos lo ven normal Simplemente eso es una cosa visual Y esos ven el juego normal ¿no? Como digo El hack también es de velocidad Pero la verdad que El cheto de la peonza Es totalmente loco Literalmente La verdad Aquí estaréis viendo una cosa Piselada ¿vale? En el medio Porque pone ahí su enlace De 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 YouTube y demás Su canal No No lo voy a enseñar Lógicamente Fijad lo malos que son Que el pavo literalmente Estaba disparando sin balas Por la puta cara Y no sabía que tenía que Recargar para matarlo ¿Sabéis? Es una locura Pero bueno Como digo Digamos que este 2020 no ha sido un año Ni mucho menos Para arriba de hackers Ni para abajo Ha sido un año normal A lo que estamos Acostumbrados Como digo Los jugadores de R6 A ver ya Habitualmente Y Y bueno La verdad Es que es lo que digo Hackers van a ver En todos los juegos Habrán más Habrán menos Pero hay en todos los juegos Y es lo que hay Realmente ¿Sabéis? Es lo que hay Es lo que tiene Mirar este pavo Con la escopeta De los rusos Disparando Desde Cancún Quiero decir Es impresionante Bro Vaya tela Tío No sé Dejadme en los comentarios Que opináis sobre esto Aunque bueno La opinión Como digo Me la ahorro siempre Porque estaréis ya Hartos De escucharla De todo el mundo No de yo Sino De mucha otra gente Que como digo Relaciona a este tipo de vídeos Ya sea de R6 O de Counter O de Valoran O lo que sea Todos decimos lo mismo Bueno O la gente que tenga Dos dedos de frente En este caso Esto es un asco Lógicamente Literalmente La gente que hace esto No tiene vida social En serio Y dan puta pena Pero bueno Lo que hay Hay gente que hace esto Hay juegos Donde esta gente Y este tipo de personas Duran muy poco ¿Vale? Por lo menos Con esa cuenta En R6 No es el caso La verdad Suelen tardar Bastante En banear En banear a un cheto Pero bueno Es lo que hay Realmente Como digo Chetos hay en todos lados Mirar esto Que hardcore Bro Wow Vaya tela Tío Vaya tela Impresionante Tío Impresionante Como digo El hack este De los colores Que nos salta muchísimo Más que nada Para diferenciar ¿No? Tipo Para que se diferencien Para que se diferencien Del mapa Vamos Es una Es una locura La verdad Es una locura Mira Es que el pavo Ni apunta Tío El pavo Va corriendo Con el más velocidad Este El pavo Ni apunta Vaya tela Bro Es una locura Tío Que loco De verdad No sé Sinceramente Yo como digo Ayer estuvimos jugando Por la noche Y nos encontramos Con un pavo Bastante Bastante Claro Que yo creo Que llega A wallhack 100% El pavo Ya te digo Que hacía Cada prefer Que te cagas Tío Y sobre todo Pillar A ver Pillar a este tipo De personas Es super fácil Sabéis Porque van Literalmente Son super descarados Esta gente Lo que quiere hacer Es literalmente Ganar la partida Lo más rápido posible Y pagan A este tipo De personas Pues como digo Para que lleguen A ese rango Muy fácilmente Literalmente Se ponen Y en un día Llegan a champion Llegan a diamante Llegan a obsidiana Llegan a lo que ellos quieran Porque literalmente Es que las partidas Cuando tocan Hackers De este estilo Que son super descarados Las partidas Duran 5 minutos Es que duran 5 minutos No hay manera De poder matar A una persona Que lleve Todo esto encima Aimbot Wallhack Más velocidad P11 Es imposible Es que ya llega Al punto En que es imposible Como digo Y es que Como digo Ganan las partidas En 5 minutos Y consiguen Llegar al rango Que ellos quieran En un día Es que en un día Llegan al rango Que ellos quieran Porque como digo Las partidas duran Muy poco Es lamentable La verdad Es muy lamentable Es lo que hay Sinceramente No sé Como digo En todos los juegos Hay este tipo De personas Y es muy hardcore Yo como digo El tema de Lineboot Es una auténtica Locura Como funciona Es una locura No lo puedo llegar A entender O no lo entenderé Nunca Que literalmente En cuanto registra El programa Que está muerto Cambia la mira A donde sea Es que a donde Este el pavo La cambia Ya puede estar En la otra punta El mapa Que le va a seguir Apuntando Sabes Y bueno Lo mata ya Con el cuchillo A través de la pared Yo me parto La polla La verdad Nada chavales Sé lo que hay Este tipo de personas Están en el R6 Están en otros Muchos juegos Habrá más Menos Pero como digo Lo he dicho En este año Por lo menos A mi Si que es cierto Que yo este año En 2020 He jugado Bastante poco A R6 Vale Y si que es cierto Pero es que tampoco Lógicamente Si juegas poco No vas a encontrar En toda la parte Vachetos Porque no te encuentras En toda la partida Vachetos Vale Es complicado Pero como digo Es un año Que por lo menos Para mi Yo he visto Que han habido Unos chetos Chetos normales Tipo no Ni más ni menos La verdad Tipo la misma cantidad Y nada Se ha girado Sinceramente Hemos visto de todo Hemos visto a esta gente Que literalmente Le íbamos ganando 3-0 Y se han puesto chetos Para ganarnos A nosotros Han habido otro tipo De personas Que literalmente Los de mi equipo Les han picado Para que se pongan cheto Porque el del otro equipo Nos estaba llamando chetos Y se los ha puesto Para intentar ganar la partida No sé Nos ha pasado muchísimas cosas Este año Con el tema de los chetos Muchas cosas Muy hardcore La verdad Y como digo Esto está en todos los juegos Y hay gente Y hay gente tan retrasada Como esta Que Utilizan este tipo de cosas O ya sea Para ganar X dinero O simplemente Por pura Yo sé Para reírse La gente Para su diversión Parece ser No sé La verdad Pero bueno Nunca entenderé Nunca entenderé Este tipo de cosas Es lo que hay La verdad Es lo que tiene R6 También os digo Que Ubisoft Entre comillas Tampoco es una compañía Que digamos No El tema de chetos Y todo eso No No lo lleva muy bien Tipo No Vanían cuando quieren ¿Sabéis? Así que Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Dejarme abajo En los comentarios Como digo Que opináis Que pensáis Al respecto De este tipo de gente Espero que os haya gustado Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Un placer Veremos a ver Como empieza Y como termina 2021 Con el tema chetos Nos vemos gente Un placer Chao Adiós